Hola, buenas noches, ¿cómo le va? Un placer reencontrarnos en esta nueva edición de Pulo Económico, el programa sobre seguros, bancos y economía, que usted sigue todos los martes a las 11 de la noche acá por Metro. Bueno, le cuento que la Avira, la Asociación de Aseguradoras de Vida y Retiro de la República Argentina, está organizando este jueves 1 de septiembre, es decir, pasado mañana, su seminario, su noveno seminario, tenía que buscar el número, su noveno seminario internacional de seguros de vida y retiro, y para eso convocamos a su director ejecutivo, el señor Alejandro Maza. Un gusto, Alejandro, que estés acá. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Tuve que mirar el número 9 ya. Noveno seminario, sí. Noveno seminario. Es importante para el sector, la verdad que lo han posicionado muy bien. Es un clásico ya. Ya es un clásico, tal cual. Bueno, te cuento, quería que me contaras vos, si el evento de este año se va a enfocar, digo el título, la importancia del seguro de personas en el desarrollo del mercado de capitales. Ese es el leitmotiv. ¿Quiénes van a desarrollar los distintos temas? El título del noveno seminario internacional, la apertura va a estar a cargo de Claudia Mundo, quien va a dar un panorama del sector. Como expositor internacional, está Jorge Matuc, es el responsable para el BBVA, para toda Latinoamérica, quien va a hablar sobre el impacto del seguro de personas en el mercado de capitales a nivel latinoamericano. El orador nacional es Claudio Zuccovic, un viejo conocido por todos, que va a hablar sobre el ahorro interno y el impacto que tiene. Y el cierre va a estar a cargo, ya nos confirmó, el secretario de Finanzas, Luis Caputo. Muy bien. Interesante panel, la verdad, que han armado este año. Alejandro, Claudia Mundo, presidente de Avira, plantearán las proyecciones de crecimiento a partir de la actualización de los estímulos fiscales. Esta es la información que nos han brindado. ¿Qué viabilidad le ven a un cambio en el mediano plazo? Venimos con este tema de la necesidad de actualización hace años de años. Bueno, espero que el año que viene, cuando venga para presentar el décimo seminario, podamos decir qué suerte que están las deducciones actualizadas. Vemos que hay muchas posibilidades. Efectivamente, Claudia, en su exposición, independientemente de dar el programa del sector, va a hablar sobre las proyecciones que hemos hecho nosotros actualizando las deducciones, que como bien sabés, hace 20 años, más de 24 que no se tocan. Hoy deducís 900 pesos por un seguro de vida y 43 mil por una empleada doméstica. Hemos presentado ya los estudios a la superintendencia, economía, estudio proyecciones a 5 o 10 años del crecimiento. ¿Las volvieron a presentar con este nuevo gobierno? Sí, sí. Porque toda esa gestión ustedes la hicieron con el gobierno anterior. No, la habíamos actualizado ya en la gimnasia, la habíamos actualizado todos los años. Pero ya esta vez tenemos el apoyo total, te diría, tanto del superintendente como del secretario de Finanzas y del Ministerio de Economía. Así que esperemos que este año, y son muy alentadoras porque hoy estamos administrando fondos por 69 mil millones de pesos y eso se quintuplicaría al quinto año con las deducciones que tenemos previstas. ¿Y que se quintuplicaría qué? El fondo administrado. El fondo administrado. ¿Y cuál es la perspectiva? ¿Qué está pasando en el mercado de seguros de vida? Bueno, el mercado está bien, hemos tenido ahora una merma, como bien sabrás, con una norma del Banco Central que limita el seguro de saldo deudor, que era una rama muy importante de la actividad. Bueno, pero siguen las ramas colectivas, el vida individual. ¿Qué impacto tuvo la resolución? Bueno, no sé, todavía empieza a regir el día del seminario. Así que no te podemos decir... No me lo podés anticipar. Bueno, entonces lo te invitaremos después para que me cuentes qué impacto tuvo y cuáles son las proyecciones del mercado. Y después el sector viene creciendo un 30% anual, más o menos, pero en realidad hace falta dos cosas. Las deducciones impositivas es muy importante y por otro lado genera conciencia aseguradora. Nosotros hemos... Y ustedes vienen haciendo toda una tarea importante en eso. La semana pasada entregamos los premios del segundo concurso de creatividad, audiovisual y gráfica, que en el seminario vamos también a mostrarles. La verdad que son... Yo tuve un anticipo y la creatividad de la gente es asombrosa. Sí, son estudiantes y la verdad que se han tomado muy bien el tema. Estamos muy contentos. Alejandro Massa, un gusto que hayas estado acá en el programa y muchísimos éxitos para el jueves, que seguro va a ser la novena edición del seminario y colmará las expectativas de todo el mercado. Gracias. Esperemos, muchas gracias. Bueno, nos vamos ahora a un corte y ya volvemos. No se vayan. Si pensás en un seguro para vos, pensás en nosotros. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Si no cuidas a quien te cuida, ¿quién cuidará de vos? El sistema de riesgos del trabajo protege a 10 millones de trabajadores. Por eso, el incremento de juicios contra las ART nos afecta a todos. Cuidemos y utilicemos el sistema responsablemente. Unión de aseguradoras de riesgos del trabajo. 20 años protegiendo el trabajo argentino. La Equitativa, más de 100 años protegiéndolo en todas sus actividades. Seguros de personas, hogar, vida, caución y agro. La Equitativa, desde 1897, gente segura. Continuamos en Público Económico. Bueno, como le contamos acá en el programa, el gobierno incrementó los capitales mínimos para operar a las aseguradoras y a las reaseguradoras. En reaseguros, que es el tema de este programa, se multiplicaron por 10. Pasaron de 30 millones de pesos a 300 millones de pesos. El mercado está convulsionado y invitamos, para conversar del tema, a dos brokers de reaseguros que operan en el mercado de reaseguros. Estamos con el señor Guillermo Pastores, que es CEO de Special Division Reinsurance Brokers. Y además, compró recientemente, volvió a comprar la cartera del broker, el inglés Coppergate, la cartera local del broker. Correcto. Bueno, muchas gracias por invitarme. Gracias. Guillermo, bueno, y Alcides Ricardes, que es CEO de Resolutions, que es una empresa de RIS Group Argentina y representante del broker internacional Artur Gallagher. Gracias, Alcides, por estar nuevamente en el programa. Los dos los hemos convocado en distintas oportunidades para desarrollar el tema de reaseguros. A ver, y quiero la opinión de los dos. La Asociación Argentina de Compañía de Seguros considera que debe existir un mercado libre de reaseguros sin restricciones para elegir el reasegurador, sea este local o admitido. Esta es información que nos ha dado a nosotros en la revista Estrategas. ¿Qué están opinando ustedes? ¿Tendríamos que volver al sistema anterior? Es decir, antes de febrero de 2011, cuando la superintendencia del gobierno anterior hizo la modificación del régimen de reaseguros. ¿Señor? A ver, por naturaleza uno diría, sí, deberíamos volver al régimen anterior, porque en definitiva, cuando uno compara la realidad del reaseguro a nivel global, lo que tenemos en Argentina es algo extraordinario. Que ya lleva cuatro años y que, como ya lleva cuatro años, tenemos que considerar que hoy existe. Y como tal, pensar en volver a lo mismo que teníamos antes no es tan fácil y no es tan viable. Creo que tenemos que trabajar en función de lo que hoy tenemos, pensando hacia adelante en tener un mercado de reaseguros local fortalecido, genuino, genuino desde el punto de vista de que sea un mercado cuya vocación sea la de hacer negocios. La realidad del mercado que hoy tenemos en Argentina es un mercado que nació en una coyuntura y es consecuencia de una coyuntura. Con lo cual, no necesariamente hoy todos los operadores que tenemos en el mercado de reaseguros nacieron con la vocación y el espíritu de ser un verdadero proveedor de reaseguros. En virtud de lo cual, creo que estamos en una encrucijada. Tenemos una realidad que no se adecua a la necesidad local, que tenemos que de alguna manera buscar de ayornar, que el incrementar los capitales requeridos para las compañías reaseguradoras es un paso necesario, es un paso de solvencia para las compañías reaseguradoras locales, pero que en algún punto deja una puerta abierta a terminar de completar el cambio pensando en qué vamos a hacer con la condición de mandatorio del reaseguro local. Quizás ese sea el tema más interesante a discutir en los próximos meses. Porque en definitiva, hoy tenemos un gran panel de reaseguradoras presentes en la Argentina que con estos nuevos requerimientos de capital probablemente van a repensar sus negocios, en virtud de lo cual eso combinado con un mercado mandatorio es un mix que en algún punto le pone bastante estrés porque el plazo de adecuación es muy corto. Sí, vos lo dijiste, vos los operadores que se adaptaron a la norma más que crear empresas reaseguradoras. Exactamente. Adaptaron sus empresas a las normas. Crearon para la norma de existencia. Adaptamos el mercado para una necesidad de mercado y para poder operar un mercado. Cosa que en algún punto es natural y está bien. Guillermo. Bueno, yo creo que es de alguna forma maquillar una situación insostenible. Entiendo que la creación de este mercado fue producto de una cuestión absolutamente ideológica y de un gran desconocimiento técnico y de solvencia. Hoy en día el sistema sigue siendo insolvente como antes. Pensemos que el promedio del capital en este momento de los reaseguradores es 8 millones de dólares. El que menos tiene tiene 2.6 millones de dólares y la sumatoria de todo el mercado es 200 millones de dólares. O sea, un reasegurador pequeño. Pensemos que un reasegurador emite un documento dando solvencia a compañías que tienen mucho más capital que el que emite esa solvencia. Con lo cual coincido con la asociación y habría que retrotraer. Ahora, sí también coincido con el CIRES de que esta situación fue algo no buscado. Hoy en día los operadores que están de alguna forma fueron compelidos de alguna forma a estar en esta situación. Con lo cual habría que darle algún tipo de salida. Salida básicamente para el esquema de runoff, el cual no es cuantioso porque en su mayoría es para programas de exceso de pérdida de autos con altas prioridades. Con lo cual no hay gran runoff. En el tema de RT que podría ser problemático es catastrófico y tampoco hay inconveniente. Con lo cual lo único que quedaría sería el tema de cauciones que habría que sobrellevarlo. Así retomo algo del planteo que hiciste recién. El aumento de capitales es importante. Ustedes están viendo ya hoy operadores que están pensando en fusionarse. Están viendo operadores que dicen voy a integrar capital. Otros que dicen voy a cerrar. ¿Cuál es el escenario que estás viendo? Cuando nadie habla en ONN, obviamente todo el mundo está esperando una respuesta del gobierno de cuáles van a ser los próximos pasos. Gabriel, se escuchan muchas opiniones pero ninguna decisión. Claramente el mercado en este momento está analizando la situación para de alguna manera entender cómo va a continuar. Yo insisto, creo que los plazos son muy cortos. Con lo cual las decisiones van a ser rápidas. Y habrá quienes con vocación de continuar en el negocio, reforzarán sus capitales y seguirán en operación. Habrá aquellos que busquen de fusionarse. Y hasta casi no sería inevitable que algunos tiendan a desaparecer. Hoy tenemos 24, 25 operadores de Raseguro en Argentina. Creo que son demasiados operadores para el tamaño de negocio que nosotros tenemos. Y de nuevo, no necesariamente todos aquellos que hoy están en operación están para brindar soluciones de Raseguro al mercado argentino. Hay una gran porción de ellos que están para resolver sus propios problemas y operar sus propios negocios. Totalmente. Guillermo, ¿es absolutamente necesario liberar el mercado? ¿Cuáles son los riesgos de que no se abra y cuáles son los riesgos de que sí se abra? No veo riesgos en el tema de que se abra. No entiendo, básicamente, el esquema de lo que puede llegar a ser un blindaje estatal en reaseguros. No tiene demasiada entidad no poder tener reaseguradores que solamente estén suscribiendo en un lugar determinado. O sea, uno de los principios del reaseguro es dispersión. Acá en la República Argentina, los reaseguradores que existen por riesgo país no tienen posibilidad de tener un rating para suscribir negocios fuera del país. Con lo cual, se produce una concentración del mercado absolutamente impropia de lo que es el mercado de reaseguros. Eso es una primera etapa. Segundo, el aumento de capital, si bien es rápido y coincido, realmente no es suficiente. Porque, nuevamente, si vamos a llegar a 20 millones de dólares, en el mayor de los casos, a un tipo de cambio 15, y con eso vamos a tratar de decir que tenemos solvencia, es algo que realmente no es así. Riesgos de mantenernos como estamos manteniéndonos ahora es tenemos un sistema insolvente, el cual crediticiamente también es problemático, porque cuando a un reasegurador se le paga en moneda local y, posteriormente, ese dinero automáticamente no se aplica al pago en moneda dura de la garantía de pago y, en el momento, puede haber una devaluación, se genera una falencia muy importante, tanto del lado del reasegurador local como de la compañía de seguros, la cual pretende proteger. Eso desde un punto de vista crediticio de capital. Entonces, realmente, no le veo demasiado salida a esto. Vuelvo a repetir, creo que una vez que analicemos que la ideología es historia, tenemos que volver a las bases y las bases es volver un sistema que durante dos décadas funcionó perfectamente y que no cobraba front-in fees, que lo que está haciendo es encarecer un producto en el cual, en caso de contratos, va de 4 a 11%, he visto front-in fees últimamente de contratos de 11%, y en el caso de facultativos va de 6 a 15%, y eso por ahí hay que sumarle el front-in que también quiere una compañía de seguros. Por ende, no le veo realmente demasiada solución. Sí creo que tiene que haber un tiempo de adecuación para que las estructuras puedan manejar el actual runoff. Para mí, esa adecuación podría ser de un año, un año y medio máximo, dándole algún tipo de reserva de mercado de no más de 40%, para después, sí, darle la posibilidad a las compañías de seguro que elijan libremente con quién quieren colocar los excedentes de su retención. Ahora nos vamos a un corte y cuando volvemos seguimos hablando del tema de la reserva de mercado, que sería el esquema que está evaluando la Superintendencia de Seguros para aplicar. Ahora nos vamos a un corte y ya volvemos. No se vayan. No se vayan. Un seguro de vida te permite disfrutar de la tranquilidad que solo se consigue al saberse protegido. Porque cuidará a quienes más querés cuando vos no estés para hacerlo. Encontra tu seguro en cualquiera de las compañías integrantes de Avira. www.avira.org.ar Asociación de Aseguradores de Vida y Retiro de la República Argentina. 20 años generando conciencia aseguradora. Continuamos en Público Económico. Estamos conversando con brokers de reaseguros. Hay una movida importante en el mercado a partir de la suba de los capitales mínimos obligatorios para los reaseguradores que operan en la Argentina, que tienen que integrarlos. Tienen un plazo, ¿no? Diciembre y junio del año que viene. Marzo y junio del año que viene dentro de este ejercicio. Y la última parte, la cuarta parte sería en septiembre del año que viene. Estamos conversando con Guillermo Pastore y con el señor Alcides Ricardes. Había quedado una pregunta antes de irnos al cierre. Alcides, hablábamos de que el superintendente, lo que hablábamos y que había quedado en el tema, era del 40% de reserva de mercado como opción que esté evaluando la super. El vice superintendente de seguros, Guillermo Volado, que fue disertante en Expo Estrategas, que la exposición que organizamos ahora en agosto en Rural, a las reaseguradoras dijo, le hemos mantenido un porcentaje de reserva de mercado que será disminuyendo, estoy haciendo un textual de lo que dijo Volado, progresivamente con el largo plazo, yendo a un esquema de reaseguros como el brasileño. ¿Es posible pasar para ustedes a un esquema con el mal de Brasil, con una reserva de mercado del 40% para las reaseguradoras locales? Cuando hablamos de reserva, hablamos de que un 40% sería de característica mandatoria, como opera hoy en Brasil. Tal cual. Es decir, que el 40% del negocio de reaseguro cedido por la aseguradora, lo tienen que reasegurar en el mercado local, con una reaseguradora local. Quizás yo ahí destacaría dos cosas. Uno, el mercado de reaseguros brasileño viene de la regulación total y está en un proceso de regulación. Pago Latino, que lleva sus años, pero que en definitiva pasó de ser el 100% o hoy a un 40% y ese 40% es mandatorio como primera opción, pero no obligatorio. Con lo cual, cualquier reasegura, si el mercado de reaseguros local de Brasil no quiere retener el negocio, el negocio perfectamente puede ser colocado en reaseguradores admitidos en el mercado abierto global. Con lo cual, de alguna manera, es una combinación que en algún punto libera el mercado de reaseguros. Si nadie lo toma, yo puedo salir afuera. Nuestra condición hoy por hoy es obligatoria. No es de primera opción, es obligatoria. Quizás la obligatoriedad es lo que tenemos que revisar. Yo acabo de hacer un negocio de una empresa argentina en la región con varias exposiciones en distintos países de Latinoamérica y en el caso de los mercados que tienen algún tipo de regulación dentro del mercado de reaseguros, lo que nosotros encontramos es que en el negocio facultativo, por lo general, hay cierto tipo de riesgos o cierto tipo de actividades donde los mercados locales no están en condiciones de poder absorberlos y, obligadamente, van a los mercados internacionales y sin ningún tipo de inconvenientes. Creo que el negocio facultativo, justamente, que es una de las áreas donde nosotros más trabajamos, se hace imperioso buscar alguna solución alternativa que permita la libertad de opción. ¿Qué te parece a vos, Guillermo, el esquema vigente en Brasil? Coincido con el CIDES, que es absolutamente lo opuesto a lo argentino. Partían de un monopolio relativo, porque un alto porcentaje de ese monopolio los dueños eran empresas privadas brasileras, hacia el mercado. Nosotros del mercado fuimos hacia un mercado regulado. Entonces, no hay forma de comparar. O sea, lo que se estaría dando, y que no sé si se habló exactamente del 40%, se habló de porcentajes de reserva del mercado que iban a ir disminuyendo. A ver, ¿de qué se habló? Contanos. No, volado lo dijo textualmente. Rumores hay de todo tipo. No, no, lo que dijo el vice-superintendente, sí, pero rumores hay de todo tipo de porcentajes. Sí, ¿de qué se habla? A ver, contanos. Se habló del 80% hasta decayendo durante 8 años. Por eso, se dicen muchas cosas. Pero principalmente, cuando hablamos del 40% es para hacer algo similar a Brasil, entre comillas, que no lo es así, y por un periodo realmente corto para que se adecúen las actuales estructuras a un sistema de libertad. El cual, en líneas generales, está adecuado. Porque si nos ponemos a ver los operadores que hay, que son 25, 27, de los cuales 20 operadores son de propios grupos, que alimentan con su propio negocio, quedando aproximadamente 7. Si hay 27 operadores, 25 operativos, y de los 25, 20 son de grupos. De empresas y los otros son. Tres son, entre comillas, admitidos, y realmente quedan independientes, un par, que no tienen entidad, ni en cantidad de personal, ni en volumen de negocio. Hay un riesgo de concentración, claro, porque también eso es lo que dicen. Bueno, si nadie pone plata, y claramente hay operadores que deciden salir del negocio, los que pusieron, que a lo mejor pueden ser pocos, y ellos se quedan, concentran todo el mercado y terminan teniendo un monopolio. Yo le agregaría riesgo de concentración y de pérdida de competitividad. Porque si sigue siendo obligatorio, y tengo pocos operadores, prácticamente el mercado de seguros en términos de raseguros, contratos y facultativos, pasa por muy pocos operadores, que en algún punto pueden ser competidores del mercado de seguros vigente. Entonces, ahí hay como una contingencia por delante desde el punto de vista de la concentración también. Ese sería el riesgo. No va a pasar eso. No hay una real posibilidad de que dejen en pocas manos algo compulsivo. O sea, no tendría ningún tipo de sentido. ¿Y cuándo va a haber cambios? ¿Cuándo se van a tomar definiciones? ¿Está todo el mundo expectante? ¿Todo el mundo paralizado? Porque la norma empieza a regir en diciembre. Dicen que durante este año la superintendencia va a sacar una norma complementaria a la cual eventualmente va a hablar o de reserva de mercado o va a ir tratando de ayornar lo que hizo. Pero hasta ahora el aumento de capitales es solamente, no sé, una gota en el mar realmente. No modifica demasiado salvo molesta a algunos operadores, pero no cambia de sistema. ¿Están molestos tan más cerca de entrar en runoff o de podría haber un esquema de fusiones y de juntarse a algunos operadores? Yo creo que la oportunidad va a haber para todos. O sea, va a haber fusiones, va a haber runoff. Es inevitable. En definitiva, el condicionamiento que pone el aumento de capitales cuando uno revisa la realidad de capitales actuales, las fusiones son casi como necesarias. Sí, en realidad no es un tema de que los operadores, o ciertos operadores no quieran poner capital. Para poner o no poner capital necesitan saber cuál es el horizonte. O sea, si se va una apertura de mercado en dos años, en tres años, en dos meses, tienen que saber eso antes de poner capital. Imagino que las conclusiones van a estar más de la mano del achornamiento que haga la superintendencia con estas nuevas regulaciones que está estudiando de imponer y que eso de alguna manera le va a dar claridad al programa. Hoy creo que no estamos en momento de toma de decisiones. Sí, tenemos el reloj contando porque diciembre se acerca y cada uno de los momentos de incremento de capital se acerca. El plazo es muy corto y la necesidad de incorporar modificaciones es importante. La Cámara de Reaseguradoras Argentinas, el presidente Horacio Caballero, nos dijo en una nota que preparamos, que está saliendo ahora en el próximo número de la revista Estrategas, les digo el textual, que es una buena oportunidad para revisar, y quería saber la opinión de ustedes, ¿no? Que es una buena oportunidad para revisar los esquemas impositivos, las reservas, las condiciones de negocios catastróficos, las líneas de retención en función de la exposición de cada negocio y la necesidad de reaseguros del mercado asegurador. ¿Opiniones? Para empezar, habría que retener. O sea, si estamos hablando de un reasegurador, estamos hablando de retención. Y hoy en día en la República Argentina seriamente no se retienen los negocios. Son básicamente frontings. Pero esto sería como un lineamiento para la modificación que tendría que venir. Claro, es como si yo quisiese ser, no sé, astronauta. Es básicamente algo parecido a eso. Es imposible. O sea, nosotros nos hemos metido en un corset, inventamos algo a la medida de una ideología, el cual yo creo que es el momento de maduramente salir. Porque no se puede tener un mercado de reaseguros que no tiene dispersión de cartera y solamente, en el mejor de los casos, en este momento, suma 200 millones de dólares de capital. Así es, y salimos así. En esta línea hay una oportunidad inmediata de disminución de costos y de mejoras administrativas y restar burocracia, que es parte de todo lo que hemos incorporado con el nuevo sistema de reaseguros. ¿Sería tan fácil como salir del cepo? Que al final salimos del cepo... Más fácil. El cepo era algo serio esto. Casi que no hay riesgo, si la contra cara existe. Pero salimos del cepo que parecía que era imposible y, digamos, no salimos con un trauma tan terrible como parecía. ¿Esto se puede salir así también? ¿O hay un riesgo importante? Digamos, queda mucho Ranoff dando vuelta, empresas que estructuras ya montadas, que hay que darle una solución. Guillermo describió muy bien, el Ranoff es analizable y no es tan grande. Sí, lo que tenemos es empresas constituidas y gente en esas empresas, y eso es lo que tenemos que olvidar. Guillermo Pastore y Alcides Ricard, es la verdad un placer. Y ya me quedo porque estoy embalada, seguiría hablando del tema de reaseguros, que es un tema que me apasiona. Muchísimas gracias a la hora por estar en el programa. Nos vamos y lo esperamos el próximo martes. Nos vamos, Raúl. Nos vamos. Te saludamos. Nos vemos el próximo martes a las 11 de la noche, como siempre acá por Metro. Chau.